Quiero estar contigo, quiero darte mi amor Sufro por no tenerte, sin ti muere mi corazón Quiero estar contigo, quiero darte mi amor Sufro por no tenerte, sin ti muere mi corazón Yo te quiero tanto, tanto, no quiero estar sin ti Tu voz me pertenece, eres solo para mi Yo te quiero tanto, tanto, no quiero estar sin ti Tu voz me pertenece, eres solo para mi Yo te quiero tanto, tanto, yo te quiero tanto, tanto Maravilla Constitución y San Nicolás El solo pensar Que te marchas de mi lado, me hace sentir La necesidad De tener al ser amado, siempre junto a mi Yo no puedo más Hoy vivir así Me siento morir Si no estás aquí Siento tenerte a mi lado, siempre muy junto a mi Quiero tenerte y amarte, contigo quiero vivir Siento tenerte a mi lado, siempre muy junto a mi Quiero tenerte a mi lado, siempre muy junto a mi Quiero tenerte y amarte, contigo quiero vivir Siempre junto a ti Mi amor Mi amor Un sueño de abril Un sueño de abril, toda una ilusión Como un cuento de hadas, yo te imaginé Un viento fugaz Un viento fugaz Te trajo hasta aquí En mi mente vive En mi mente vive, no te puedo olvidar Porque solo tu eres mi pasión, dame tu ternura Porque tú eres la misión de mi corazón, tú eres mi locura Porque solo tú eres mi pasión, dame tu ternura Dime que ya no quieres quererme más Pero dímelo mirando en nuestros ojos Dime que ya no quieres besarte más, nunca más Un poco y un poco caprichosa De los hombres te crees una diosa Pero déjame decirte una cosa y te vas Dime que ya no quieres quererme más Pero dímelo mirando en nuestros ojos Dime que ya no quieres besarte más, nunca más Orgullosa y un poco caprichosa De los hombres te crees una diosa Pero déjame decirte una cosa y te vas Te quise tanto, te he amado tanto Me parezco mentira Nada tenías, nada sentías En tu falso corazón Te quise tanto, te he amado tanto Me parezco mentira Nada tenías, nada sentías En tu falso corazón Te quise tanto, te quise tanto Cuando se ama Cuando se ama De veras, de veras Como te amo yo a ti Es imposible Es imposible Amor de mi alma De tu lado vivir Por eso quiero Esta separación Porque te quiero mucho Llora mi corazón Por eso quiero En la separación Porque te quiero mucho Llora mi corazón Porque me hacen falta Tus caricias Tus besitos Tengo un puto en la garganta Pero yo no lo resisto Porque me hacen falta Porque me hacen falta Tus caricias Tus besitos Tengo un puto en la garganta Pero yo no lo resisto Llora mi corazón Llora de dolor Llora mi corazón Llora Llora por tu amor Llora mi corazón Llora de tu separación Llora mi corazón Llora Se muere de amor ¡Muedeo! 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 En el patio de mi cuarto solo hay una sola canción Quiero saber a dónde te podría encontrar Quiero saber si tú todavía me sabes amar Y en mi alma un recuerdo fue el otro miedo Que me hace sufrir de amor, no, no Y una parte de mi cuerpo se derrumbó Porque ya no estás en mí Me prometí olvidarte, sacarte de mi mente Mirar siempre hacia adelante, borrarte para siempre Me prometí olvidarte, sacarte de mi mente Mirar siempre hacia adelante, borrarte para siempre Me prometí olvidarte Y otra vez ¡Ajaituna! No le temo a la marea Ni a un tiburón que me vea Voy lleno de bendición Rezando mis oraciones No le temo a la marea Ni a un tiburón que me vea Voy lleno de bendición Rezando mis oraciones No le temo a la marea Ni a un tiburón que me vea Ni a un tiburón que me vea Voy lleno de bendición Rezando mis oraciones Ay, San Pedro, cuídame del mar Santo bueno del mar Santo bueno del pescador Ni a un tiburón que me vea Rezando mis oraciones Saca, saca en las redes del mar Ya tenemos abundante pescado Celebremos allá en el mercado ¡Cacerita está buena en el mercado! ¡Cacerita está buena en el pescado! Saca, saca en las redes del mar Ya tenemos abundante pescado Celebremos allá en el mercado ¡Cacerita está buena en el pescado! ¡Cacerita está buena en el pescado! ¡Y otra vez! ¡Aquí está tu grupo! ¡Ajaituna! Has comenzado el año escolar Con tus recuerdos que no volverán Linda muchacha, te voy a querer Con tu uniforme te volveré a ver ¡Hey! Tu risa de niña creo escuchar Diciéndome, ay, no puedes mirar Tus ojos, tu pelo y tu timidez Lo descubrí por primera vez Eres mi amor de estudiante Cálido beso, tierno e inocente Eres mi amor de estudiante Cálido beso, tierno e inocente Eres mi amor de estudiante Cálido beso, tierno e inocente Eres mi amor de estudiante Cálido beso, tierno e inocente Cálido beso, tierno e inocente Cálido beso, tierno e inocente Y este es mi amor de estudiante Cálido beso, tierno e inocente Para ti Quiero que seas mi enamorada, para ti besar tu linda boca Quiero que seas mi enamorada, para carencer tu lindo cuerpo Si de mi no quieres saber nada, dímelo con solo tu mirar Porque si lo dices con palabras, te juro yo muero de dolor Quiero que seas mi enamorada, para ti besar tu linda boca Quiero que seas mi enamorada, para carencer tu lindo cuerpo Si de mi no quieres saber nada, dímelo con solo tu mirar Porque si lo dices con palabras, te juro yo muero de dolor Eres mi enamorada, al amor, te estoy emocionado Dímelo, por favor, te estoy emocionado Corazón Eres mi enamorada, al amor, te estoy emocionado Dímelo, por favor, te estoy emocionado Corazón Tratando de olvidar, aquella mala mujer Sumido en el alcohol, hoy me encontré Tratando de olvidar, tratando de olvidar, tratando de olvidar, aquella mala mujer Y a toda mi ilusión, en mi se fue Con penas y dolor yo me quedé Y borrarla de mi mente no logré Con penas y dolor yo me quedé Y borrarla de mi mente no logré Tú sabes que mi vida no hay nada sin tu amor Hoy ando solitario, buscando un nuevo amor Tú sabes que mi vida no hay nada sin tu amor Hoy ando solitario, buscando un nuevo amor Tú sabes que mi vida no hay nada sin tu amor Hoy ando solitario, buscando un nuevo amor Tú sabes que mi vida no hay nada sin tu amor Hoy ando solitario, buscando un nuevo amor Hoy ando solitario, buscando un nuevo amor Hoy ando solitario, buscando un nuevo amor Y luego ando solitario, buscando un nuevo amor Y me enamoro de tus ojos negros, de tus besitos como caramelo De tu boquita cuando enamoraba, solo me dije que ya no pasa nada Y me enamoro de tus ojos negros, de tus besitos como caramelo De tu boquita cuando enamoraba, solo me dije que ya no pasa nada De que te hagas lichosa, no entiendes a cortar, de que te da igual Sabe de noche conmigo, y con otro amigo te vas a pasear Por esta forma te voy a decir, no hace más que yo fundirme Pero te quiero besarte todo cada vez, cada vez Y me enamoro de tus sojones, de tus besillos como caramelo De tu boquita cuando enamorada, solo me dice lo que es mal Y me enamoro de tus sojones, de tus besillos como caramelo De tu boquita cuando enamorada, solo me dice ya no pasa nada Para ese amor que hay que fingir, por mucho cariño Estás molesto porque sabes que he nacido Es una nena parecida tanto a ti Estás molesto porque no puedes tenerla Por ser el fruto de un amor que hay que fingir Estás molesto y has pedido conocerla Lleva tu sangre y un poquito de tu amor Hoy que un día tú jugaste a la aventura En ese hotel donde engañaste un corazón No te dirá papá, preguntará quién es Y cuando sea mayor te querrá conocer No te dirá papá y te odiará tal vez Porque hiciste sufrir a su linda mamá Y fue de otra vez Grupo, grupo, grupo alegría ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con la llave, mi negra? No la puedo encontrar La he perdido, la busco, no la encuentro Y mi negra no me deja pasar ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con la llave, mi negra? No la puedo encontrar Se ha perdido, la busco, no la encuentro Y mi negra no me deja pasar Negrita, por favor Ábreme la puerta, no seas malita Que me estoy muriendo yo de penitas Por muchas ganitas de volverte a ver Negrita, por favor Ya se me ha pasado la borrachera He parranteado la noche entera Ahora tengo frío, déjame pasar ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con la llave, mi negra? No la puedo encontrar Se ha perdido, la busco, no la encuentro Y mi negra no me deja pasar ¡Sabor! ¡Seguiche! Dame cervecita blanca Yo quiero beber Para olvidar mis penas Que me hacen sufrir Dame cervecita blanca Yo quiero beber Para olvidar mis penas Que me hacen sufrir ¡No lo могу! Yo quiero beber Dame cervecita blanca, yo quiero beber Para olvidar mis penas que me hacen sufrir Dame cervecita blanca, yo quiero beber Para olvidar mis penas que me hacen sufrir Quiero más cervecita porque estoy decepcionado Quiero más cervecita para emborracharme Quiero más cervecita porque estoy decepcionado Quiero más cervecita para emborracharme Para todos ustedes, con un sabor, con un sabor a cumbia Quiero más cervecita para emborracharme Cuando tú caminas, qué tiene, no sé, aquella mujer, cómo me fascina, tu cara de niña, tu linda sonrisa, qué cosa bonita, cuando me saluda ella me sonríe, mucho más me excita. Cuando más te miro, más yo pienso en ti, ay cariño mío, no me hagas sufrir, cuando más te miro, más yo pienso en ti, ay cariño mío, no me hagas sufrir. Suena, suen los animales con sabor. Suena, suena, suena. Suena, suena, suena. Oh, mala suerte, acaba tu miedo, no me hagas sufrir, no quiero más maleficio, te juro no puedo en la noche dormir, no quiero más maleficio, será que esos ojos me han hechizado, no quiero más maleficio. Por tus labios rojos que te han embrujado, no quiero más maleficio. Por tus labios rojos que te han embrujado, no quiero más maleficio. Por tus labios rojos que te han embrujado, no quiero más maleficio. Y cuando yo te conocí, la dicha que muy grande fue, ha roto tu mi corazón, porque una noche te encontraba con otro amor. Por tus labios rojos que te han embrujado, no quiero más maleficio. Y cuando yo te conocí, la dicha que muy grande fue, ha roto tu mi corazón, porque una noche te encontraba con otro amor. Si quieres ingrata, yo me voy de tu vida, si quieres ingrata, yo me aliento a mi amor. Si quieres ingrata, yo me alejo a mi amor, pero nunca te olvides de mí, pero nunca te olvides de mí. Estoy solo y triste, me gritando en los rincón, y me desespero y no encuentro solución. Yo que te adoraba y te fuiste a manchar, la fidelidad que me juraste de matar, porque sin tus besos sé que yo me moriré. Porque si no vuelvas como un niño lloraré, yo que por quererte de este mundo me alejé. Y por tu palabra mi destino yo corté. Batalla, batalla, batalla de mentira. Batalla, batalla de mentira. Batalla. Batalla, batalla de mentira. Baalla, batalla de mentira. Sabe la respuesta que esperaste a mí Sabe también que ya no te quiero olvidar Quizás con el tiempo logré olvidar Todo lo menos que aprendí a amar Sabe la respuesta que esperaste a mí Sabe también que ya no te quiero a ti Quizás con el tiempo logré olvidar Todo lo menos que aprendí a amar Pero tú ya me encuentras con mi amor Aprendí a vivir, siempre solo yo sin ti Pero tú, pero tú ya me encuentras con mi amor Aprendí a vivir, siempre solo yo sin ti Para mí, cosita linda ¡Ese es mi coleta! ¡Ea! La bella muchachita que yo dejé Es una flor que no olvidaré Aquellos lindos ojos que yo miré Por mi cariño quizás llorará Aquellos labios rojos que yo visé Hoy por mi nombre preguntará Aquella muchachita recordarla Siente un dolor Por su amor Por su amor Por su amor La bella muchachita que yo dejé Es una flor que no olvidaré Aquellos lindos ojos que yo miré Por mi cariño quizás llorará Aquellos labios rojos que yo visé Hoy por mi cariño quizás llorará Maravilla Maravilla Me está pensando en ti Me dijo así cuando la vi Me dice que te quiere Y desea verte una vez más Que olvide te a lo pasado Que no me hagas sufrir más Lo nuestro ya ha terminado Por ser chica presumida Que olvide te a lo pasado Que no me hagas sufrir más Lo nuestro ya ha terminado Por ser chica presumida Presumida Deja de rogar mi amor Pues tú vete con mi corazón Presumida No, no, no tendrás perdón Mierda el tiempo Presumida 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 Deja de rogar mi amor Pues tú vete con mi corazón Presumida No, no, no tendrás perdón Mierda el tiempo Presumida 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 Deja de rogar mi amor Pues tú vete con mi corazón Presumida No, no, no tendrás perdón Mierda el tiempo Presumida 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 Deja de rogar mi amor Pues tú vete con mi corazón Presumida no no no